El chamán Paulino Martínez es considerado uno de los mejores sanadores y hombre medicina, además de ser uno de los medio, clarividente y coach espiritual más solicitados en el mundo. Se especializa en la terapia de la sanación del alma, así como el karma de vidas, a través de diferentes técnicas tales como el tarot, la astrología y la regresión a vidas pasadas, con lo cual te da la solución a tus problemas actuales. Trabaja con las personas de manera individual y grupal, a través de retiros y talleres donde se da resolución a conflictos de vida y muerte, adversidad y prosperidad, inocencia, culpa, dicha y desdicha. Salud y enfermedad, así como la sanación de tu linaje familiar e individual. Haz contacto.